No me abandones así Hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Los dioses por placer Eligen sin querer Sus dados a rodar Marcan nuestro azar O me dice que hoy O me dice que los otros Vont así Yo no soy los otros Una nota de lucha Una nota infinita Una letra que No será más Tu reina, tu consentida Y conocerla fue un milagro Un regalo que te dio la vida Passerá, passerá Si hay un regazo o una chitarra Estoy ahí, como tú Tú tienes la fe Que solo es todo And you don't even have to make a sound No me enfermerón Per sempre cerquerón Non respirerón Ese da lo que nos hace eternos Y además da sentido a la vida Me dijiste que te iba Me dijiste que te iba Si tus labios sonreían Mas tus ojos serán trozos del dolor All of your heart Led you lonely through the darkness Back to a place you once knew I believe, I believe, I believe, I believe in you El fin Muy cerca y estar Lo affrontaré Serenamente Si, ¿sabes dónde buscarme? Mi fanno esperar ancora Que ti troveré adagio Porque solo en ti Encuentro lo que ayer perdí Tú eres en mi existir Mi gran felicidad Te volvío bene a ser Ma tanto, 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 bene, sai E una catena ormai Che scioglie il sangue dinte, bene, sai No existe el dolor al bailar Ongelina Todo va a salir bien No pierdas la fe Encuentro lo que ayer Cause every time I see your face My mind becomes an empty space And with you lying next to me Feels like I can hardly breathe Encuentro lo que ayer Encuentro lo que ayer Encuentro lo que ayer There's a time for us Someday a time for us Time to gather and time to spare Dame tu dulzura Cuando estás no tengo dudas Que en tus brazos otra vez Vuelvo a nacer Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Por ti seré Mejor de lo que soy Amazing grace How sweet the sound That saved the wretch Like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see I see I see You I see Gracias por ver el video